La meta suma y pasa a 13.085 millones de guaraníes. Andrés habló del cuarto centro de rehabilitación integral de Telezón. La inició ya el presidente de la fundación, el señor Pedro Luis. La fundación de Trabajo es un gran territorio de los países. La construcción es un gran territorio. Y la comunidad es un gran territorio. La gran territorio es un gran territorio. La comunidad es un gran territorio. El día de hoy me enseñó que pertenece al departamento de Caaguaçu, José Domingo Campo, Anadelia, mi nieto, la me hace, a UTI, Jesús. Mi hijo es Juan Eduardo Hogarín, nací en Campo Nuevo. Nací en Guaé de 26 horas para nacer. Es muy complicado. Hay cuerpos, manos, corazones y cabezas. Y ahora es la doctora. La ruta es de 7 kilómetros. La ruta es especial. Primero, el niño se va a hacer un par de años. El niño se va a hacer un par de años. El niño se va a hacer un par de años. El niño se va a sufrir. 40 días después de que me hacía dolor. El niño se va a hacer un par de años. Cuando es un par de años, me hacía dolor. Hace 3 años, me hacía dolor. Hace 5 años. Cuando es el niño, me hacía dolor. Hace 2 años, me hacía dolor. Hace 2 años. No hay condiciones de vida. No hay condiciones de vida. Cuando se encuentra la tomografía. Cuando se encuentra un parálisis cerebral infantil. La recóxer. Más información www.mesmerism.com que no va a tener ni un hassle. Si no, no, no. El teletón ya abrió en su lugar hasta que los niños se murieron. Ya abrió bien. Ya abrió bien. ¿Cómo vas a dejarlo con el teletón? ¿Cómo vas a dejarla? La Comisión de Comisiones En el país, en la Comisión, se va a ir guapo. No lo hacemos, no lo hacemos. En el teléfono, en el teléfono, se me puede mejorar. Antes, vengo con la gente de acá, con la niña de la gente de acá. Para este, sí, mediante por una audiología. El tambor empezó a ayudar. Para nosotros Teletón es una fundación incomparable Por lo que nos ayuda hasta a nosotros mismos No solamente a los chicos con alguna discapacidad Porque llegar a la fundación Teletón es llegar a una vida diferente Y este cuarto centro Tengo una obra en gran infraestructura, pero también en suelo Obviamente es un centro que va a prestar servicios de primer nivel Teletón es el centro en el Teletón Y el centro de Teletón es el centro de Teletón En este centro, desde la cibernista, la obra de Teletón Y aquí tenemos la Cibernista En este centro de Teletón es un enorme premio, un regalo ...porque en el coronel nos vio una hora y media... ...porque en el año 45 o 50 minutos. No sé, no hay nada más jugada, no hay nada más. Gracias a ti, de corazón, es lo mismo. Porque es sacrificio, no hay nada más que se envíe a mí, no hay nada más que se envíe a mí, no hay nada más que hacer. Sacrificio, no hay nada más que se envíe a mí, no hay nada más que hacer. A la de Paraguay, yo ya fui capaz de tener reuniones, la peda me ayudó a bailar entero, en la isla que teníamos que entero, porque entero y vega, yo tengo que hacer. Nosotros nosotamos unidos, nosotamos unidos, no nosotamos unidos, y nosotamos unidos. Nosotamos, 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 y nosotamos, ¿Qué es lo que me parece? Gracias.